Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Esto es una exclusiva más, del famoso Cocomix, hasta Atlanta, Georgia Música Oye esto, sonido, el poblanito, el inconfundible, hasta Atlanta, Georgia Música Música Y el saludo se va, para Jorge y su amor Arely, hasta la unión americana Música Música Para Publicidades Estrella, Cris Ramírez, de parte del Cocomix Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Música Música Música